En 30% se encuentran los avances de la construcción de la expoferia Apaxingán, en donde se realizan los trabajos precisamente en un predio ubicado a un costado de la colonia La Florida de esta ciudad, aseguró el presidente municipal César Chávez Garibay, quien dijo que ya está la cimentación, ahora falta la obra civil, esa que sí se ve, esa que está por encima de la superficie de la tierra y que bueno, es la que dará forma a estos trabajos, aseguró que esta expoferia se estrenará o los terrenos de la expoferia se estrenarán el próximo mes de octubre. Hay que recordar que son siete empresas del municipio de Apaxingán, uno los paga el gobierno del estado y otro el municipio de Apaxingán. El avance va interesante, ya vamos en un 30% de lo que a veces nos quita tiempo que son los cimientos y esa parte ya está resfalto, entonces ya vamos a las obras civiles, va a estar en tiempo y en forma para operarla y echarla y nadar en octubre. La plancha donde va el pueblo, ya inició la gradería de la teatro pueblo, ya iniciaron los baños, ya se inició los estacionamientos, ya se están haciendo las aguas, los drenajes, la luz y va a estar en tiempo y en forma. Hay que recordar que en total son 12 hectáreas, 10 de la expoferia y 2 de un circuito que le va a dar vuelta a toda la feria, entonces vamos en tiempo y en forma. Gracias. Gracias.